Ahí Leodán dice, ahora sí, dice dale, saque el lateral, le pega a los llanos y el pelotazo Yo creo que Gigliotti debe aparecer en el campo, se demuestra que Pereiro y Fagundes No le permite tener peso nacional en el área, aparece el Chori Castro La tira el Chori Castro, juega hacia el medio, otra vez el pase profundo para aquel que se movía en diagonal No logró interceptar, el 17 va a ser saque de arco para el nacional Porque Pereiro y Fagundes no sienten estar para definir la jugada No, ni siquiera el movimiento que debería hacer alguno de los dos, están más o menos quietos Más Pereiro que Fagundes, Fagundes es el que se mueve más Gastón está muy neutralizado por su propia postura Y para el nacional es un problema eso, no tiene nadie que ejerza una presión ofensiva, que exija Aparece Zavala, Fagundes, Fagundes para Martínez, escapa de dos hombres, ahora sí para Zavala Mete al centro, la bajó Martínez, viene para tirar, aparece Montiel de lazo ¡Gol! ¡Gol! Menacional Montiel, Montiel Martínez, Martínez en diagonal, Zavala en centro, dos desvíos para dar la fortuna Para que de primera desvelea Marcos Contiel, en la puerta del área, estuda cruzado, al palo derecho de Correa Esa es la decisión del gol que encuentra Nacional con Montiel En un partido donde Nacional no tenía brillo, donde no llegaba, donde no gravitaba Montiel abre el parque central, se está colocando a dos de Prigarón El desequilibrio, el que rompe todo es Federico Martínez Que otra vez con su habilidad, con su cintura, con su engaño, se escapa de los hombres de River Y provoca la apertura de un espacio, espacio al que va a atacar naturalmente Zavala y Montiel Y bueno, y además vuelve a participar en la jugada Federico Martínez Y el rechazo lo recibe Montiel Y saca un remate hacia abajo Imposible de llegar para Correa Nacional se pone en ventaja con el gol de Montiel La inexorable ley del ex, es el ex jugador de River Pero el gol lo empieza a fabricar la habilidad de Federico Martínez Gana Nacional con Correa de Montiel Lo trabajó, lo fabricó Federico Martínez Vamos que vamos, el fútbol país Va a sacar Salvador Echazo, le pega el arquero de Nacional el próximo fin de semana Vuelve Rochette Para jugar Toca para Martínez Se toca bien Fagundes Sigue Martínez Nacional va Abre su perra Pereiro Le queda para Zavala Tiro Gol 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 De Nacional Zavala, Zavala, Zavala El tiro cruzado Martínez Hizo la jugada Tocó hacia el medio Por ahí lo dio las piernas Y el remate cruzado De Zavala Para el 2 a 0 En el parque central Nacional sin brillo Pero gana 2 a 0 Yo no sé Si hay que llamarle Volvió Ebuti Y me parece que sí Porque vos fijate que Atacando poco Pero metiéndose el área más a veces que River Vuelve a tener una opción importante Nacional Y Zavala la coloca O sea hay que colocarla Bien De correr allá Se arrima tan cerca Del caño derecho Que entra ahí Justita Justita, justita Después de otra participación De Nacional De Federico Martínez Como lo dijiste Es el que elabora El que piensa la jugada Y el que hace el pase Hacia la derecha Bien Pereiro Dejarla pasar Porque estaba libre Zavala Y aprovechó Zavala La chance Y a cobrar Nacional 2-0 Ataca poco Pero definió bien Vamos que vamos En Fútbol País Gana Viene la vega La pelota que va hacia adelante Para que aparezca López Llega y traba Polenta Se la lleva Polenta Traba otra vez El jugador de River Polenta Se queda con la pelota Juega hacia el medio Para Morales Morales para Zavala Zavala juega Hacia el cambio de frente Para Camilo Cándido Con el mano a mano Con Chopitea Nacional puede tener El tercero Va a llegar Ginela Llega Cándido Llega Cándido Tiró Gol 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 De Nacional Cándido Corazgo Al ángulo Al ángulo El gol De Camilo Cándido Todos iban marcando Quienes iban llegando Sobre el área Le permitió al jugador Cándido Seguir avanzando Le pegó arriba Inatacable River protesta Por el origen De la jugada Una posible falta Sobre López Nacional 3 River 0 Con la vuelta De Gutiérrez Nacional prepara bien El clásico Del fin de semana Un tremendo cambio De frente Lo primero que hace Nacional la recupera Con ponenta Reclama a los jugadores River que hay infracción Le dice que no El árbitro Y ahora todavía hay castigo Para el técnico Y pero después De esa recuperación Nacional sale bien Como sale Con velocidad por afuera Y con Lozano mirando Lo que tenía que hacer El equipo Perdón Con Zavala mirando Lo que tenía que hacer El equipo Y le cambia La dirección De la pelota Por el otro lado Va Cándido La controla bien Se abre por detrás De él Va buscando Cartagena Que engañar La defensa River Avanza Cándido Viene por el medio Gigliotti Cándido Va, va, va Nadie lo sale Nadie sale a cortarlo Tomó distancia Le prendió cartucho Y la metió En un ángulo Gana Nacional 3 a 0 Qué manera de volver El Guti Qué manera de volver Para Nacional Todo positivo Para el Guti Tranquilidad absoluta Vuelve Y Nacional gana Y queda 2 de Peñarón Vamos que vamos En Fútbol País